yo no tengo miedo a los leones ni a los animales de la selva porque porque ya estoy preparado para el éxito ya mi mente está lista para invertir y empezar a hacer publicidad en instagram y en facebook que fue justamente lo que vimos en la clase del día de ayer lo recuerdas cómo vas con esas estrategias ya lo empezaste a poner en práctica el 95% de los negocios exitosos son exitosos por la mentalidad del empresario que está detrás de él así que empieza a enfocar tu mentalidad de empresario empieza a transformar tu mente de abundancia porque eso te va a brindar importantes resultados hoy es el día número 2 y vamos a hablar sobre ventas por whatsapp hay gente que va a ver tu anuncio publicitario y se va a ir directamente a tu whatsapp a solicitar mayor información que vas a hacer con esas personas sabes qué tácticas aplicar para conseguir venderles conseguir que un clic de un anuncio patrocinado se transforme en venta eso se hace de manera profesional cerrando ventas en whatsapp eso es lo que veremos en la clase del día de hoy así que busca el cuadernito que apartaste para este entrenamiento y prepárate porque alexandra del departamento de atención al cliente de pd marketing te va a comunicar nuestra experiencia y tácticas para que las puedas aplicar en tu negocio tanto para vender productos como para vender servicios así que bienvenidos a la clase número 2 holi cómo están mi nombre es alexandra pérez y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy quiero darles la bienvenida a este día número 2 en donde vamos a aprender cómo cerrar ventas por whatsapp en primer lugar y lo más importante es porque debemos usar whatsapp que es la pregunta que todos nos hacemos porque es una herramienta que realmente muchos la usan simplemente para chatear con su familia con sus amigos para crear grupos y para divertirse pero realmente lo que muchas personas no saben es que whatsapp es una de las plataformas más usadas a nivel mundial de hecho whatsapp es la tercera plataforma a nivel mundial después de facebook y de youtube tiene más de 1.300 millones de personas usando el servicio y nosotros debemos estar precisamente en donde todos están porque porque donde está la gente están todos tus clientes tienes un celular ya puedes vender tienes que tener claro que en estos tiempos de pandemia donde la gente está muy en su casa muy que no sabe qué hacer debe saber utilizar su teléfono para poder hacer dinero si tienes un teléfono en tu casa aunque estés en pijama aunque estés en la camita descansando ya puedes estar vendiendo lleva tráfico a whatsapp y cierra la venta muchos creemos que solamente contener plataformas como instagram o facebook y contener un emprendimiento una empresa y tener presencia allí ya tenemos la mitad del trabajo hecho pero realmente no es así la mayoría de las personas cuando ven tu contenido orgánico o tu contenido pagos se quedan con muchas dudas y es ahí cuando el whatsapp se vuelve una herramienta totalmente poderosa a través de nuestras promociones o a través de nuestro contenido orgánico es una idea buenísima que podamos enviar a la gente al whatsapp porque porque vas a estar tú que eres una persona que conoce tu producto y que conoce tu negocio pudiendo responder todas las dudas que puedan tener esas personas es importantísimo entender que para poder vender por whatsapp necesitamos un whatsapp business porque porque tú no puedes esperar atender a tus clientes en el mismo número o en el mismo teléfono en el que atiendes a tus amigos y a tu familia primero te genera una súper distracción que tienes que evitar es importante que si tienes un negocio tengas un número aparte de ese negocio o incluso un teléfono aparte en donde cuando estés dedicado a vender y cuando estés dedicado a atender clientes no tengas la distracción de estar respondiendo al amigo que te mandó el mensaje de la rumba al novio que te mandó los corazoncitos a la familia que te está preguntando cosas lo importante es estar allí super activo atendiendo al cliente es por eso que te recomendamos en primer lugar utilizar whatsapp business además whatsapp business está hecho completamente para ti para tu empresa para tu emprendimiento es una herramienta súper importante en donde whatsapp te da todas las facilidades para la que para que la atención al cliente sea única es por eso que cuando descargas tu whatsapp business lo primero que tienes que hacer es seguir estos sencillitos pasos el primero es tener un perfil completamente optimizado en este caso tener una foto de perfil que sea la imagen de tu empresa o el logo de tu empresa y si eres marca personal es importantísimo que sea una foto tuya que se vea seriecita que se vea súper bien o una foto quizás con tu novia con tu pareja con un amigo etcétera porque eso no se ve profesional es importante también entender que debes tener un horario de atención al cliente que te da la oportunidad de plasmar allí también tu correo de contacto y tus redes sociales también es bueno que tengamos el eslogan de la empresa porque es importante que la gente te conozca también por lo que tú tienes para decir en tu eslogan como por ejemplo todos sabemos que el eslogan de mcdonald es me encanta y eso también te identifica como empresa y es una oportunidad que no puedes desaprovechar en tu perfil de whatsapp business otras herramientas importantísimas que te permite tener whatsapp business son por ejemplo un mensaje de bienvenida es súper importante que en ese mensaje de bienvenida que es algo que se envía automático cuando te escriben por primera vez que tú puedas pedir el nombre de la persona que te está escribiendo porque porque todas las personas que lleguen a tu whatsapp tú debes agregarlas todos esos números de clientes desconocidos no deben estar allí sin un nombre porque porque si tú no los tienes agregados a tu agenda te vas a perder de muchas herramientas que puedes utilizar entonces pídele el nombre a todas las personas en su mensaje de bienvenida puede ser algo así como que hola y cómo estás te atenderé tan pronto pueda por favor regálame tu nombre y dime en qué podemos ayudarte eso es un gancho súper cool para que todo el que llega a tu whatsapp cree confianza contigo sepa que está hablando con una persona que está interesada en sus necesidades y por supuesto para que te dé su nombre y tú puedas guardarlo otro aspecto importante que tenemos en el whatsapp business son las etiquetas es importantísimo cualquier persona que llegue a tu whatsapp o a tu base de datos va a llegar preguntando por algo va a llegar interesado en algún servicio y en la mayoría de las ocasiones va a llegar de alguna promoción por lo general cuando tú promocionas algo estás hablando de un producto en específico entonces es importante que las personas que lleguen tú las etiquetas si tú vendes por ejemplo manzanas peras naranjas y el cliente te preguntó por manzanas bueno entonces tú lo etiquetas como cliente interesado en las manzanas porque porque esto va a ser súper importante para que tú puedas filtrar a tus clientes y el día de mañana cuando tú hagas una promoción en manzanas tú puedas enviarle ese mensaje por whatsapp a las personas que están interesadas en eso de que le sirve a alguien que llegó a ti interesado en las naranjas saber que hay una promoción de manzanas entonces es por eso que es importantísimo poder aprovechar esta herramienta poderosísima que son las etiquetas de whatsapp que precisamente te ayudan a organizarte otra parte súper importante del whatsapp business es la parte de las listas de difusión las listas de difusión son buenísimas apenas vayan llegando clientes a tu cuenta de whatsapp y apenas los vayas agregando tú puedes ir formando listas de difusión estas listas puede ser lo que hablábamos de los etiquetados en manzanas bueno todos los que les gustaron las manzanas los etiquetas como interesados en ella y creas una lista de difusión sólo para ellos así cuando tengas una promoción no tienes la necesidad de irte uno por uno porque quizás hoy los clientes interesados en eso son 10 pero el día de mañana van a ser 100 500 mil y quizás escribirles manualmente ya no queda tan fácil entonces hacemos una lista de difusión y sencillamente enviamos a todas esas personas nuestra promoción o un vídeo y todo lo que estemos interesados en decir pero ya sabemos que estamos llegando a un público que está interesado sólo en ese producto otro aspecto súper importante del whatsapp del whatsapp business es toda la parte de las respuestas rápidas esto es algo brutal porque porque nosotros ya vamos a viendo a medida que nos van escribiendo cuáles son las dudas más frecuentes de nuestros clientes incluso eso lo sabemos de nuestras redes sociales de instagram de facebook gracias a eso vamos a viendo qué es lo que las personas más preguntan cuando llegan a tu whatsapp cuáles son las dudas que más tienen y es súper importantísimo que esas respuestas rápidas estén allí guardadas por ejemplo tú puedes guardar en respuestas rápidas cosas tan sencillas como un saludo como un gracias como por ejemplo si alguien viene interesado en un curso de pd tenemos una respuesta rápida con la información que tú necesitas con el precio con la cantidad de días que dura porque es lo que las personas más preguntan en este caso cuando tú tienes por atender 50 chats lo que tú haces es que puedes responder con estas respuestas rápidas valga la redundancia y de esta manera atiendes de manera cordial porque es una respuesta que está escrita de forma agradable de forma bonita y no en dado caso de que a ti te agarren de afán o te agarren de un momento en el que de verdad no puedes responder y respondas mal o de una manera equivocada o algo así las respuestas rápidas te van a salvar de líos muchísimas veces sobre todo cuando tienes muchos mensajes masivos de alguna promoción o algo así y gente llegando a tu whatsapp entonces ya sabemos que es importantísimo utilizar whatsapp business porque nos brinda absolutamente todas las herramientas que necesitamos para poder ser una empresa seria con presencia en esta red de mensajería es importantísimo también entender que whatsapp es una herramienta una herramienta de que de ventas para esto les vamos a dar una mena una metáfora para que se entienda un poco más lo que queremos decir tenemos en este caso unas ollas si tú quieres comprar unas ollas porque a ti te encantaría aprender a cocinar porque es tu sueño ser el mejor masterchef del mundo pero tú todavía no cocinas y tú vas a la tienda donde venden las ollas más hermosas las más brillantes las más caras y tú dices no yo voy a comprar estas porque porque las ollas son una herramienta de cocina pero qué pasa que si tú te llevas las ollas para tu casa y empiezas a cocinar eso no garantiza que no se te vaya a quemar hasta el agua porque si no sabes cocinar el hecho de tener unas buenas ollas no te hace cocinero lo mismo pasa con el whatsapp el whatsapp es una herramienta que es brutal para vender pero es importante entender que el hecho de tener whatsapp no te hace vendedor es por eso que tienes que tener la iniciativa de tomar herramientas y de hacer inversión en aprender para que puedas generar buenas ventas y para que puedas aprovechar al máximo este recurso del whatsapp no tienes tiempo para hacerlo bien tienes que delegar es importante entender que no es necesario que tú seas un todero que no es necesario que si tú de verdad te sientes muy ocupado y sientes que no puedes agarrar el celular para contestarle a los clientes cada 10 15 minutos etcétera y que los vas a dejar olvidados entonces tienes que delegar no puedes dejar que una herramienta tan valiosa como el whatsapp en donde se cierran muchísimas ventas todos los días esté perdida simplemente porque tú no tienes el tiempo de atenderlo lo que te recomendamos es que delegues delega a una persona que tenga buena energía que esté dispuesto a atender y que por supuesto tenga capacidad para vender esta persona es la que se va a encargar de poder atender bien todas las dudas que vienen bien sea de forma orgánica o de forma paga así que es importantísimo que haya una persona cerrando esas ventas por whatsapp todo el tiempo es importante también entender que no puedes tenerle miedo a invertir la inversión es una palabra súper potente porque porque invertir significa que lo que tú pones lo recuperas de mil maneras más si tú tienes un whatsapp al que no están llegando clientes al que no estás generando base de datos es importante que empieces a invertir para poder generarlo invertir de qué manera con publicidad publicidad paga bien sea en redes sociales como son instagram y facebook y llevar a esa gente que está viendo tu publicidad al whatsapp porque porque si tú llevas a todas estas personas a whatsapp generas más tráfico y más tráfico es igual a más ventas no es lo mismo tener una base de datos con 20 clientes a los que tú les envías a tener una base de datos de 100 de 500 y de mil personas a las que tú le puedes vender es importantísimo que pierdas el miedo a invertir que sepas que si inviertes en publicidad y que si llevas gente a tus redes estás teniendo más oportunidades de generar ventas y que esa inversión que quizás tú la veas alta ahorita el día de mañana se va a duplicar a triplicar y a cuba triplicar si así tú lo quieres entonces no puedes tenerle miedo a invertir porque entre más personas lleguen a tu whatsapp más personas tú tengas agregadas más personas tú puedas llegarles con fotos con vídeos con contenido de valor entonces más personas en un futuro van a ser tus posibles compradores y tus clientes potenciales bueno hasta aquí llega el día 2 estoy muy feliz de haber estado con ustedes de haber compartido toda esta parte de las ventas por whatsapp recuerden que nos vemos mañana en el día 3 con todo lo que tiene que ver con publicidad paga para instagram y para facebook ya sabemos que es una parte esencial para poder llegar llevar tráfico a tu whatsapp y para poder generar más ventas los invito a compartir toda esta clase en sus redes para que nosotros podamos verlos para que podamos compartirlos así que nos vemos en arroba somos piso pd ya estamos listos para la clase en vivo la clase de mañana la clase número 3 recuerda que nos vemos a las 7 de la noche hora colombia en punto porque arrancamos el entrenamiento para que aprendas a hacer un anuncio publicitario desde cero esta clase será completamente en vivo así que las dudas que te surgieron en el momento o que te van a surgir durante la clase puedes plantearla porque te las voy a responder pendientes entonces súmate a nuestro canal de telegram arroba somos piso pd y también importantísimo pendiente de tu correo porque te estaremos enviando el enlace para que te sumes a la clase el día de mañana nos vemos entonces y recuerda compartir tus momentos en instagram arroba somos piso pd bye nos vemos mañana adiós adiós